Muy buenos días familia, me encuentro pues una vez más por acá llevándoles un videíto y ahorita le voy a decir dónde estamos, miren, me encuentro en las zonas bajas de San Lorenzo, señores, y pues este es algo que les quería mostrar, en estas zonas de San Lorenzo, brothers, no sabes cómo se llama este condominio? San Lorenzo, ok, gracias, así que mis amigos vamos a ir a ver, vamos a ir a investigar, acompáñenos porque vamos a hacer un pequeño recorrido y pues llevándoles lugares de Santa Ana que nadie se atreve a visitar muchas veces, así que miren, y bueno, voy a empezar por acá, allá en la esquina está la iglesia de San Lorenzo, señor, allá en la esquina, está la iglesia de San Lorenzo, aquí está a un costado de la cancha del tamarindo y allá al final se ve la catedral que la están como reconstruyendo o algo así, así que señores disfruten estas tomas, díganme si ustedes vivieron por acá, porque ahorita vamos a comenzar una River Adventure, en Pase la Bonita Adventure, una aventura aquí, miren, así que acompáñenme, vamos a Tati Limbe, ¿cómo estamos? Así que miren, así que miren, este es San Lorenzo, estos son como que los condominios, miren, estos son partes de las zonas bajas de San Lorenzo, muchas veces aquí son para adentro son condominios, miren, eso sí no está bien señores, que hay varios promotores de basura en esta zona, pero aquí estamos señores, llevándoles información de primera, miren, para que ustedes si sabían, conocen o no conocieron esta, esta zona de lo que es San Lorenzo, señores, aparte, déjenme decirles de que, pues el objetivo de nosotros es llevarles todos los rincones de Santa Ana y pues hay muchos que mostrarles, créanme, hay muchos que mostrarles a lo largo y ancho de de este, de esta ciudad, porque pues todavía estamos aquí por los, como se llama, como les digo, las zonas bajas, incluso, aquí no está pavimentado todavía, no está pavimentado, y esta calle le hace falta que las reparen, señores, miren, si usted se va para allá, va a dar a todas estas partes de San Lorenzo, y como les digo, son, son muchas, buenas, son muchos de los lugares de que ustedes a veces querían conocer o quieren conocer, y pues yo se los traigo en esta emisión de Camila y Josué Delgado, que vamos caminando, hola, hola, perdón, no, 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 esperando a la sanidad está, a poner la queja, así huele mal, va, el sancudero, ah, o sea que van a ir a poner la denuncia de eso, sí, sí, igual allá había mucha basura por allá, pero aquí para allá abajo está, la sanidad, la unidad de salud, por allá está, ajá, por la clínica, por la clínica, correcto, ah, sí, es bueno, es bueno, es bueno porque se siente mal olor de esa agua, sí, es que como aquí se empieza, pues no corre para allá, sí, tiene razón, tiene razón, buena, sí, está, por aquí está, haciendo, miren, como les digo, pues aquí andamos mostrándoles parte de San Lorenzo, aquí todavía no han pavimentado, ya casi, quizás, esta calle necesita la pavimentación, lo que pasa es que se han hecho desolvidar, sí, pero yo digo que ya casi la van a pavimentar, ¿buena? tal vez no, yo vivo aquí en la comunidad de la bendición, ahí nomás, sí, sí, entonces es que allí es que pues la alcaldía dijo que los iba a ayudar a la pavimentación, ya pavimentaron un pedazo, pero ya no los, ya no los dieron cemento, poquito a poco, quizás, ya no los dieron cemento, ya los dejaron olvidados, pero ahorita que tal vez viene ya el, que ya viene usted con las, con las campañas políticas, tal vez va, sí, 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 miren, miren, y ahí que es, ahí que es, ahí es mesón, por eso se ve que entraba, bastante gente por ahí va, sí, miren señores, ahí es mesón, buenas, así que, como les digo, un recorrido, poquito a poco señor, hoy, vamos a estar haciendo recorrido, fíjense que, me gustó, buenas, me gustó mucho, porque ayer nos dijeron, hey Josué, fíjate que, de que, pasaste por tal lugar, por ahí vivía yo, y gracias, gracias, ahí estamos, leyendo los, de los que ustedes nos dicen, y pues, poquito a poco vamos, avanzando, en todo eso, miren, son las farses, buenas, ¿cómo estamos pues? y esta calle, ¿dónde va a dar? esta calle, va a dar, esta es la calle, de la ronda, va a dar allá, a la calle, para donde mire, para allá, sí, 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 ahí la, ahí la vi, la flecha, correcto, este es la, de la ronda, que le dicen, para acá, para que mis amigos, conozcan, la ronda, del señor, no, allá, para allá voy, ajá, así que, miren señores, llevándoles, imágenes, donde poco, bueno, buenas, buenas, y pues, esta es la calle, de la ronda, dicen, así que, si ustedes, se acuerdan, o alguien vivió por acá, déjenmelo saber, yo voy, caminando, poquito a poco, con, por estas zonas, para mostrarles, miren, aquí hay como un taller, de reparación, y pues, gracias a todos, los que se van conectando, señores, por favor, síganos, si se recuerdan, de esta calle, si se recuerdan, andamos, en la parte, trasera, de San Lorenzo, señor, y esta, dicen que es la, me dijeron, que es la calle, de la ronda, así que, yo no había venido, por acá, les soy, bien sincero, no había venido por acá, pero, hoy se dio la oportunidad, y como les digo, andamos, llevándoles, información, miren que bonito, oh, miren que bonito, aquí para acá, miren la casita, señores, huela, si está, está bonito, así que, nuevamente, les agradezco, la calle, de las rondas, dice, así que, se hacen, y se reparan, reparaciones, de costura, vayan señores, reparaciones, de costura, miren, esta, colonia, para acá, es bonito, ver todo, meterse, en todas las, arterias, de nuestra ciudad, buenas, todas las arterias, de nuestra ciudad, de Santana, porque, díganme, conocían, o no conocían, yo no había pasado, por acá, ¿cómo se llama, por acá, madrecita? La calle, La Ronda, que bonito, está aquí, sí, sí, también, barrio, San Lorenzo, gracias, madre, barrio, San Lorenzo, calle, La Ronda, señor, así que, ustedes, se acuerdan, de este lugar, déjenme, en los comentarios, por favor, ah, y ahí, creo que, un colegio, o escuela, por acá, miren, inscripciones abiertas, 2023, miren, el chaday, el chaday, para acá, se trajeron, al chaday, miren, oh, para acá, se trajeron, el chaday, miren, no sabía yo, miren, qué bonito, así que, yo ando conociendo, y me parece, un lugar, muy tranquilo, así que, calle, La Ronda, La Ronda, San Lorenzo, bueno, el lugar, así que, miren, el objetivo es que, usted, como que ande, como que ande aquí conmigo, imagínese que, usted ande aquí conmigo, caminando, y pues, puede ver todo eso, miren, puede ver todo eso, eh, para qué, ah, miren lo que me acabo de encontrar, hay un motel, ju, 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 un motel, miren, esto es nuevo, para mí, porque no sabía, se llama, La Ronda Motel, servicio, de seis de la mañana, a diez de la noche, miren, oh, conocí este lugar usted, uy, está algo llenito, eh, está algo llenito, vaya señores, hemos venido a dar, a la avenida independencia, buenas, así que, venimos a dar, a la avenida independencia, y más que todo, aquí, al, enfrente de, de estos condominios, ¿cómo se llaman los condominios, usted? Las Atlas, ¿las como? Atlas, Atlas, ¿verdad? Ah, las Atlas, las Atlas, las Atlas, imagínense, las Atlas, no sabía yo, que ahí estaba este condominio, que ahí estaba este condominio, las Atlas se llama, ajá, ah, miren, vivieron ustedes por acá, y nos vamos, miren, esta es la única calle, eh, que no tiene acera, bien raro, no tiene acera, todas estas dos cuadras, no tienen acera, ah, sí, bien raro, así que, buenas, así que señores, este es un recorrido más, que les hemos traído, de la ciudad morena, espero que les, haya gustado un montón, definitivamente, que les haya gustado, y pues miren, esto es un, car wash, y lubricantes, y pues, aquí andamos, gracias a la gente, buenas, hay como un expendio también acá, miren, buenas, 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 y, llegamos, hasta, acá, así que, gracias por vernos señores, por ver este recorrido, vamos a seguir, haciendo más recorridos, recuerden, que somos, Camila y José Delgado, llevándoles, buen contenido, lugares, de que, teníamos rato, de no, ir, o no habíamos ido, pues hoy los estamos, tratando, de cubrir, así que, no se olvide, suscríbase, déjame un comentario, nos encantan, las historias que nos cuentan, de los lugares, y señores, pásenla, bonito, nos vamos, nos fuimos señores, que chimo, nos fuimos, oh,